Ya fue el tiempo de lamentos Es hora pues de comenzar Diciendo la verdad más grande Este es un plan de exterminar A los humanos que poblamos estas tierras ¿Por qué no les servimos más? Inteligencia artificial para destruir nuestra hermandad Armas que entran en la sangre a reventarte el corazón Es por la vida que peleamos Por la sagrada libertad Deber a nuestros hijos libres Que conservan fertilidad Humanos hoy vamos a dar gloria inmortal Por la verdad Somos los dioses que crearán la voluntad para ganar Armas que entran en la sangre a suplantarte la razón Hechos Hechos Esto es lo que hay que entender Mentiras Siempre Hay que encontrar, comprender ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La visión es la justicia La obsesión es ahorrar sangre Pues no habrá un nuevo avance Sin los conocimientos Sin los conocimientos Hechos Esto es lo que hay que entender Mentiras Siempre Hay que encontrar, comprender ¿Quién es? Es mi rufián financiador ¿Quién es? Quiero